Hay un invierno bastante noble para pequeños productores que se dedican a cultivar la tierra, por lo que la seguridad alimentaria será garantizada y tampoco será afectada por dicha pandemia, afirma Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense. Este tema de seguridad alimentaria no va a ser tan afectado o no está siendo afectado en tanto esta nobleza del invierno, pero igual hay que recordar que el campesino está ahí en su comunidad, en su parcela, en su territorio, aprovechando incluso el hecho de que por cualquier motivo y particularmente la pandemia sale poco a la ciudad. De tal forma que esta es una bondad en medio de las dificultades que tenemos desde el punto de vista de la epidemia, pero nos parece importante el hecho de que esta combinación de invierno, el campesino produciendo agua acumulada de alguna manera, sea un factor importante para el hecho de que el habitante, los pobladores de la ciudad, podamos tener en todo el año la seguridad en alimentos como elemento clave. En este sentido ya tenemos, por ejemplo, o ya existen en distintos lugares o municipios del norte del país, pequeños siembros en cuanto a frijoles, maíz, una serie de productos, vegetales, hortalizas, que es importante para el abastecimiento de la ciudad. Creo incluso que sería importante un elemento clave desde el punto de vista de esta relación de pequeño productor, pequeña productora también porque tenemos muy buenas productoras en el campo desde el punto de vista agrícola, en una relación directa con organizaciones de consumo a nivel urbano, de tal forma que ese pequeño productor no tenga intermediarios que de alguna forma lo estafan con los precios. Incluso en muchos casos la ganancia de los productos a nivel del campo quedan en el intermediario. Picado agrega que hay que aprovechar la lluvia para hacer reservorios de agua y utilizarla cuando no haya. Que la familia elabora hacia llena en su finca, en su patio, en su huerta, para efectos de acumular ese vital líquido para cuando no tengamos agua. Me refiero a este periodo de ligera sequía, ojalá y no haya tanto, pero también frente a situaciones en las que pueda ser una sequía más fuerte, pero al menos no está previsto ahorita, e incluso lo que están previstos son 16 hechos climáticos o de huracanes en el periodo, en este caso durante este invierno, que ojalá, que además de afectaciones que provoca producto de las vulnerabilidades, pueda generar más agua. Noticias 12, Darlen Tellez.